Con el fin de brindar mejores espacios de trabajo y atención, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, CEDAMA, se trasladó a las instalaciones de Intuluá. Sobre esto, CNS Noticias habló con la titular del despacho, María Joangelín Pérez González. Con el objetivo de mejorar las condiciones de los colaboradores de la Secretaría y al mismo tiempo todos los procesos que se manejan en la CEDAMA, que sean más ágiles y quedar más cerca del CAN, se decidió trasladarnos. Además, teníamos algunos inconvenientes, como eran vectores, roedores, un problema de cañería, que cada que se presentaba una lluvia o un fenómeno ambiental nos inundábamos. Entonces, pensando en los colaboradores y en mejorar las condiciones de todos, el alcalde municipal, el ingeniero Gustavo Alfonso de Román, decidió trasladarnos acá, al segundo piso de las oficinas de Intuluá, donde anteriormente era planeación. Este traslado se viene gestionando desde el año 2016, debido a diversas dificultades en la infraestructura del antiguo CEDAMA, que había suscitado accidentes y problemas de salud. Es una iniciativa que hace años, desde que inició la administración, en el 2016, se evidenció que las oficinas tenían muchos factores de riesgo, las anteriores oficinas de la CEDAMA, porque hasta los andenes tenían fracturas que ya varias personas se habían caído y habían tenido inconvenientes de cadera. Entonces, con desarrollo institucional, que tiene todo lo relacionado a salud ocupacional, hicimos una solicitud de traslado o mejorar las condiciones de la secretaría. Se vino a dar este año y, gracias a Dios, estamos mejorando las condiciones de los colaboradores y de los campesinos. El traslado supone no solo una mejora en los espacios de trabajo para los funcionarios, sino también para los ciudadanos que requieran los servicios de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente. Bueno, entonces, invitar a todos los ciudadanos del municipio de Tuluá, no solo a los ciudadanos de la zona rural, sino también de la zona urbana, a que nos visiten. Nosotros contamos con diferentes servicios, unos que tienen que ver en la parte ambiental, en el sector ambiental, y otros en el sector agropecuario, como el de asistencia técnica, difusión y promoción para el cuidado y conservación de los bienes y servicios ambientales. Decirles que estamos acá prestos para seguir trabajando, ya que nosotros nos debemos a la ciudadanía. La ciudadanía que necesita algunos de los servicios de la CEDAMA se podrá dirigir de ahora en adelante a la carrera 26, número 24, 8 esquinas, lugar en donde los funcionarios estarán prestos para atender cualquier requerimiento a nivel agropecuario, ambiental y social. ¡Gracias!